Bueno, vámonos directamente con Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Future Ratings México. Hoy me llamó mucho la atención un reporte que me llegó tempranito sobre un tema que es el riesgo político como factor clave en las calificaciones soberanas de los países. Y a veces uno tiene por riesgo político un cambio electoral y no necesariamente tiene que ver una cosa con la otra. Si un gobierno, o sea, si cambiamos de signo, pero el gobierno mantiene adecuadamente el servicio de su deuda, cumple sus compromisos y tiene un manejo prudente, pues no genera mayor incremento en el riesgo político que se traduzca en menos deuda o, perdón, en una posibilidad de cambio en las condiciones que se convino a pagar. Todo esto vamos a platicarlo con Gerardo Carrillo. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿qué tal, Alicia? Buenas noches para ti, para tu auditorio. Bien, gracias. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada hoy. Platícanos un poco de esta nota que sacaron hoy en Fitch, que está muy interesante. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, en realidad la nota que sacamos hoy es la traducción del resumen de un reporte que se publicó en la página internacional hace dos semanas, el 20 de marzo. Este reporte básicamente lo que hace es un estudio de 38 casos de riesgo soberano en los que ha habido alguna, vamos a decir, alguna incidencia del factor de riesgo político en las acciones de calificación que ha tomado el grupo de soberanos a nivel internacional. Básicamente lo que publicamos hoy, como te decía, es el resumen y de los resultados que se obtuvieron de los más interesantes, es que en algunos de los países en donde se tuvo una crisis de calificación, que nosotros la entendemos como baja de al menos tres niveles en la calificación soberana en tres años calendario. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el caso de Brasil? Exactamente. ¿O en el caso de Argentina? Sí, exacto. Son ejemplos que han sucedido en América Latina. Tenemos el caso de Ecuador, El Salvador, Venezuela, Brasil, en donde estuvo presente el riesgo político. Y también hablamos del ajuste cualitativo que hace el grupo de soberanos cuando considera que el riesgo político es un factor que, una vez que se corre el modelo de calificación soberana, que es un modelo de regresión múltiple, que considera 18 variables. Pero, digamos que las calificaciones no se limitan únicamente a este modelo cuantitativo, sino que se hace un ajuste cualitativo. Y en América Latina, en el caso de Brasil y en el caso de Costa Rica, este ajuste cualitativo se vincula precisamente con temas que tienen que ver con riesgo político. Ahora, esta parte es interesante. ¿Cómo se define riesgo político? Porque no necesariamente tiene que ver con cambio electoral. Efectivamente. Sí, de hecho, nosotros entendemos que el riesgo político como tal es cualquier factor de naturaleza política o de gobernanza que pudiera afectar la voluntad o habilidad de un soberano, ya sea en el presente o en el futuro. Y dentro de los ejemplos que encontramos como riesgo político, es vulnerabilidad a protestas civiles, violencia política, conflictos o inestabilidad social, por una parte. También tiene que ver la actividad del gobierno y las instituciones gubernamentales para manejar la actividad económica y enfrentar choques adversos. ¿Qué fue, por ejemplo, el caso de Egipto, en algún momento? Efectivamente, también ese es uno de los casos. Hay varios casos, de hecho, en la región de Arabia, en las que la primavera árabe tuvo que ver también con ajustes a la baja en calificaciones soberanas. Y, en efecto, Egipto fue uno de los casos. Túnez, Bahreïns, que es otro. Son otros. Ahora, cuando uno ve la cantidad de temas que pueden involucrar una posible baja de deuda, o sea, de la calidad de la deuda del riesgo soberano del país, en particular la naturaleza o los riesgos de naturaleza política o de gobernabilidad o gobernanza, como ustedes le llamen, tiene que ser de tal naturaleza que se afecte la habilidad o la voluntad del país para cumplir sus obligaciones de deuda. ¿Eso sí puede hacerse en un cambio de gobierno si alguien dice, no respeto lo anterior y le doy el cambio, no? Sí, pudiera darse, pudiera darse en un cambio de gobierno. Inclusive, también, lo que se menciona en este reporte del 20 de marzo, es si después de un proceso electoral hay un proceso prolongado de incertidumbre respecto al resultado, eso también pudiera afectar la percepción de riesgo de un país, ¿no? Entonces, si el cambio de gobierno implica cambio drástico en políticas macroeconómicas, esos son elementos que efectivamente pudieran presionar a la baja la calificación soberana. ¿Qué otras cosas podría ser? Lo hemos platicado, sanciones económicas o amenazas para la seguridad o para la economía, que podría ser como el caso de México-Canadá con Estados Unidos y la revisión del NAFTA, ¿no? ¿O ahora con este tema de los ingresos, digamos, que pudieran estarse compensando en una eventual guerra comercial? Pues, en realidad, la parte del NAFTA no entraría dentro de lo que nosotros consideramos un riesgo político. ¿No? No, el NAFTA no, eso tendría más que ver con la cuestión en sí, el desarrollo económico, la atracción de inversión extranjera directa, la generación de empleos. O sea, ¿no sería un riesgo geopolítico una tensión entre países? No, en realidad, si hubiera tensión como tal, sí. Por ejemplo, en Taiwán, que tiene una relación tensa con China, ahí sí, ese tipo de relaciones sí pudieran tener un efecto negativo a la calificación. Pero no sentimos que sea el caso, por lo menos presente, con Estados Unidos. Ciertamente hay diferencias en cuanto a la percepción del Estado de Libre Comercio, pero así como tensión que pudiera derivar en algún conflicto, no diríamos armado, pero sí, inclusive diplomático, pues no es algo que percibamos factible en el corto plazo, ¿no? Yo recuerdo muy bien, y esta vez Fitch estaba separada de IBCA, que ahí fue la primera gran incorporación o fusión que se dio entre calificadoras, cuando la crisis de calificación de México, en parte por incumplimiento de la crisis del tequila, se generó una tensión importante en materia política, porque fue un año muy difícil con asesinatos y demás, pero también porque yo creo que el tema de gobernabilidad fue muy influyente en la pérdida de la efectividad del gobierno de tomar o de volver a la economía una posición de crecimiento sostenible. ¿Esto existe todavía o se tiene la posibilidad de que ocurra en un país como México? La vemos lejana la posibilidad actualmente, pero lo que mencionas es muy interesante, en el sentido de que Fitch considera los indicadores de gobernabilidad de Banco Mundial, y esto es uno de los elementos que toman en cuenta, es la estabilidad política o la ausencia de violencia o de terrorismo. En el caso de México, debido a la fuerte presencia de violencia relacionada con el narcotráfico, es un área de oportunidad muy importante en cuanto a los indicadores de gobernabilidad de Banco Mundial. De hecho, México está a nivel, por ejemplo, de Venezuela, en este indicador en particular, y está por debajo de los países que vienen en el estudio. Por cierto, México no se incluye en este estudio porque no ha tenido crisis de calificación en los últimos más de 20 años, digamos, pero de los países que se incluyen, sí es un elemento que tendría peso de manera indirecta, porque forma parte de estos indicadores de gobernabilidad de Banco Mundial. Pues sí, la violencia es algo que no podemos ocultar, es evidente y está presente todos los días en las notas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Fitch Rating México. No, para mí es un placer, como siempre, Alicia. Muchas gracias a ti. Bienvenido. Gracias. Gracias.